pero está bien bonita esto va a ser algo espectacular con esto sí si me estiro sí pero estoy pensando en la creación y los 1006 decir en su esto con el color, nada más con el picotol, alrededor, bajando, 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 más suave también. Eso es lo que tú andas buscando para tu diseño. Sí, claro, o sea, la voy a hacer, como tú dices que no estira, la voy a hacer sellada y entonces ahí ella estira. Pero eso es natural para que vuele más. ¿Cómo te lo imaginas? Está linda esa tela. Oh, ya veo cómo que es. ¿Qué lees? Es que es. ¿Qué? ¡Gracias!